Aca estamos, voy a empezar a grabar el séptimo disco de NO TE VA A GUSTAR La única formula que tenemos es que realmente nos gusten, que realmente nos pasen cosas con las canciones Este no me gusta para eso, para que quiero las flores Ah, dale Lo que nos pasó es inexplicable Hicimos el disco que íbamos a hacer Después del accidente lo único que hicimos fue terminar Y si tenemos que correr la grabación dos meses para adelante, la corremos ¿Qué vamos a hacer? Pero me parece que así no se puede trabajar Yo quiero un caos acá dentro Si no lo podemos hacer, y bueno, traemos un disco Y digamos que no somos una banda rock más Pero es todo para hacerlo Y no lo queremos hacer, no lo queremos hacer Ya está, pero a mí me divierte hacerlo Nadie tiene la respuesta Más violencia, más temor Vamos arriba Buenas noches amigos, muchísimas gracias Se muere del dolor No lo queremos hacer, no lo queremos hacer